Quiz 88. El alcatraz. ¿Es cierto que los alcatraces, debido a sus plumas no impermeables, tienen dificultades para pasar largos periodos en el agua? ¿Verdadero o falso? Pausa el video y deja tu respuesta en los comentarios. Las plumas de los alcatraces son de hecho impermeables. Esta característica les permite pasar largos periodos en el agua sin empaparse ni perder su capacidad de vuelo, lo que es crucial para su estilo de vida y casa acuática.